Y nuevamente quiero agradecer porque desde agosto del año pasado, desde el año 2015, no hemos recibido ni un solo peso de subvención por parte del gobierno cuando años anteriores teníamos subvención. Empezamos con una cuota de 150 y 200 pesos y tuvimos que llegar a esta cuota de más de mil pesos. La cuota del colegio, y lo voy a aclarar en este acto, es con la que se le paga a los profesores. Docentes del Instituto de Educación Técnico Profesional reclamaron en el Ministerio de Educación por su salario. Hace seis meses que estamos sin cobrar, sin tener el salario, digamos, familiar. Hasta ahora no hubo ninguna respuesta, no tuvimos ninguna respuesta. Nos dijeron que sí, va a haber solución, nos van a solucionar, pero bueno, como les digo, hace seis meses que estamos en la lucha. Cerca de 80 docentes, que son 56 personas, pertenecemos al instituto, que trabajamos, digamos, en la parte administrativa y preceptores, que no, digamos, no estamos cobrando. La cuota del colegio, lo voy a aclarar en este acto, es con la que se le paga a los docentes. Nadie nos ha ayudado. Es el único instituto superior de gestión privada que no tiene ningún tipo de subvención del gobierno provincial ni del gobierno nacional. Hace seis meses que estamos sin cobrar, sin tener el salario, digamos, familiar. Y quiero decirles que no es en vano los aportes que han hecho, no es en vano las cotas que han pagado. Y quiero decirles que no es en vano los aportes que han hecho, no es en vano las cotas que han pagado.